A eso de las 11 de la mañana de este viernes en el barrio Yesca Grande, cambiando un cilindro de gas, Don Emiro se llevó un gran susto. Estaba cambiando una pipeta de gas, de lo cual la pipeta tenía escape y se incendió inmediatamente. ¿Estaba nueva la pipeta? Nueva, nueva, nueva. Se incendió de inmediato. Pues ahí mismo cogimos tres distinguidores y no dábamos abasto hasta que tuvo que venir el cuerpo de bomberos. Afortunadamente, el hecho no dejó pérdidas que lamentar. Una nevera, parte del techo, un celular y varias vainas de cocinas. No, pues a ver cómo nos, qué pasa ahí, cómo el municipio nos puede colaborar ahí. ¿Se va a acercar al municipio? Voy a ir al municipio a ver qué se puede hacer. Los vecinos del sector rápidamente le dieron a conocer el caso a los bomberos, quienes llegaron con rapidez al lugar. Bueno, cuando llegamos totalmente todavía se encontraba parte incendiada de la madera, porque fue por medio de una pipeta de gas, que se hizo un escape especial y inmediatamente pues llegamos y apagamos lo que ya estaba iniciado. Inmediatamente llegamos y extinguimos el fuego. Los habitantes de la vivienda realizarán las gestiones pertinentes para dar a conocer a las entidades competentes sobre el accidente. Andrés Pinillos Pavón, CNC Noticias.